Buenas tardes, alerta, Omicron, preocupación, naturalmente, 5.301 contagios en la jornada de hoy. Algunos tienen miedo, por ejemplo, de la llegada del mes de abril, por ejemplo, Kreplak. Vamos a hablar ya mismo con Daniela Osborne, destacada científica, que nos ayuda siempre a pensar y a entender. Daniela, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor Hugo, un gusto charlar con vos. ¿Qué dispara, Daniela, este número 5.301 en usted? La verdad que mucha preocupación, ya vemos estos números aumentando desde el comienzo de esta semana, ya venían semanas atrás, pero bueno, ahora se disparó como más fuerte, la verdad que bastante preocupación, los datos de Omicron en otros lugares, la verdad que no son muy positivos, es una variante que se detectó rápidamente en algunas localidades de Sudáfrica y fue considerada rápidamente también como variante de preocupación. Ya la tenemos en Argentina, ya hemos detectado brotes con la variante Omicron, así que la verdad que de preocupación, pero que nos lleva a la ocupación y que nos encuentra respecto al 2020 mucho más preparados porque tenemos experiencia ganada, lo que tenemos que hacer es usar esa experiencia ganada. ¿Qué siente usted que hay que hacer? ¿Qué expectativas tiene respecto a la decisión del gobierno? Que por otra parte depende de lo que ustedes dicen. Es muy importante usar todas las medidas preventivas conocidas. Obviamente vacunación, esquemas completos, en Argentina afortunadamente ya empezaron los refuerzos, los refuerzos van a ser también clave para Omicron, pero no solamente las vacunas, las vacunas obviamente, pero sino también todas las otras medidas preventivas que nos pareció que había que ya dejarlas y no nos marca que pandemia está bien vigente, el uso del barbijo en forma adecuada, la ventilación cruzada cuando estamos en lugares donde hay gente y cerrado, tratar de no ir a los lugares masivos porque sabemos que es una enfermedad de efecto contagiosa y depende fundamentalmente de eso, de encontrarnos entre personas susceptibles y personas infectadas con poca protección y entonces ahí es donde ocurre la infección. Entonces todo eso hay que evitarlo, estos números lo marcan, que no podemos aflojar, pero digo esto, sin miedo, sin pánico, porque tenemos herramientas, ¿no? Esto no era lo que nos pasaba en el 2020 donde incluso había mucho desconocimiento. Daniela, quiero compartir con usted esta noticia y escuchar su comentario. La noticia dice que se está pensando en una cuarta dosis, seguramente está refiriéndose al mundo en estos momentos. COVID-19, nuestro gobierno ya prevé la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna en dos grupos específicos. En pleno avance del COVID, bueno, en noviembre la aplicación de las dosis adicionales comenzó en los mayores de 50, bueno, esto lo sabemos. Directamente la pregunta es qué opina de una cuarta dosis, ¿ha escuchado algo al respecto? ¿Es positivo pensarlo? No, ahora nos toca, nosotros estamos avanzando, completando segundas dosis y comienzo de dosis adicionales en un caso y los refuerzos. Lo importante ahora, según los datos que nos vienen llegando, son estos refuerzos, mientras incluso se desarrollan vacunas más específicas. Hay datos ya que muestran que terceras dosis mejora lo que es la efectividad de las vacunas. Obviamente que estar vacunado y con dos dosis nos posiciona mucho mejor que estar sin vacunación. La mayoría de las personas que están en hospitales corresponden a personas no vacunadas, pero necesitamos para Omicron, así como Delta nos marcó que necesitábamos dos, Omicron nos marca que necesitamos esta tercera y mientras llega la tercera a nuestros brazos, esto, las medidas preventivas aprendidas. Daniela, muchas gracias, como siempre. No, gracias a vos por el espacio. Un abrazo. Londres está bajo fuego. Una situación muy preocupante. Si aquí estamos poniendo las barbas en remojo por algo es. Nuevo récord de casos en el Reino Unido. 88.000 en 24 horas. 88.000 casos. Y estamos llegando a las fiestas. La preocupación es honda. Y la perplejidad por lo que ha venido ocurriendo también. La multiplicación es exponencial en estos momentos. Las cifras parecen multiplicarse por sí mismas. 88.000, como ayer cuando hablábamos de 81.000, supera todos los números de toda la pandemia. Veamos esto. El público británico busca un ministro con la confianza y la autoridad para llevarlo a la crisis. Sin embargo, estamos burdenados con el peor posible al peor posible al peor posible momento. No podemos seguir con el ministro con el ministro que está demasiado lejos para llevarlo. Así que el presidente de la prensa toma tiempo este año a mirar y preguntarse si tiene el autoridad de este país. Y él podría explicar por qué hay fotos de él coiffiendo de la cerveza, señor presidente. Creo que lo que el público británico nos quiere hacer, francamente, y lo que nos quiere hacer es enfocarnos en la mano en la mano y continuar a desarrollar el rollout de la vacuna en la forma en la que estamos. Las vacunas son el tema decisivo. La palabra es vacuna. En Alemania se va a defender a la gente de los extremistas antivacunas. Se han tomado decisiones al respecto. Este es el título. Alemania acusa a los antivacunas por las amenazas a líderes regionales, como ustedes saben, y mucho más lo sabe todavía el canciller alemán Olaf Scholz, recientemente estrenado en el cargo, en Alemania pensaron asesinar al presidente de Sajoña. Ante eso, ante semejante locura, están pensando en acusarlos directamente, en tomar medidas más drásticas. Y uno se pregunta cómo no hacerlo. Uno se pregunta cómo están libres los que ayer agredieron a Alejandro Bercovich, a Noelia Barral Grigera. ¿Cómo es que no hay nada para tipificar? Le pregunto a mi amigo Darío Villarruel dentro de un ratito, porque ahora lo tenemos, a nuestro colega Luciano Pascale, desde Alemania. Luciano, gracias una vez más por atendernos. ¿Qué está pasando ahí con los antivacunas? ¿Cuál es la decisión del gobierno? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Bueno, antes que nada, déjame agradecerte a vos por contar conmigo. Y bueno, es así, Alemania está viviendo un momento muy especial con los antivacunas. Esto, a ver, digamos, comenzó desde que comenzaron las medidas de restricciones a la libertad. Se puede decir no a la libertad, sino restricciones en torno al COVID. Y bueno, desde que comenzó esto de la pandemia aquí en Alemania, siempre ha habido manifestaciones de los antivacunas. Grupos que son, que están cada vez más radicalizados. Que tienen su búnker, su fuerte, en el este de Alemania, en Sajonia, donde justamente el presidente, el vicepresidente, el gobernador, ha sido amenazado de muerte. Y digamos, esto es algo que está preocupando mucho al gobierno de Olaf Scholz, a todo el gobierno, al nuevo gobierno alemán, porque se está yendo cada vez más y más de mano, digamos. Primero las manifestaciones en contra de las medidas que había tomado Angela Merkel, ahora pasaron a hechos concretos, a mandar cartas con gases adentro, como se decía en la Segunda Guerra Mundial, digamos. Cosas que van escalando cada vez más y están levantando la preocupación del gobierno alemán. De hecho, aquí se está hablando ya de poner un freno a Telegram, que es una de las plataformas más, digamos, que más se está usando para estas faulas, para estas conspiraciones de estos grupos, que no tienen nada en la cabeza, que son grupos, lo vuelvo a repetir, con ideales de derecha, que tienen su fuerte en el este alemán, en Sajonia, en Turingen. Y bueno, están tomando medidas estos grupos, cada vez más extremas, porque no están conformes con las medidas que está tomando el gobierno actual entrante, el Partido Demócrata Socialista de Olaf Scholz. Y bueno, han empezado con amenazas concretas, como mandando cartas con veneno adentro, como se decía en la Segunda Guerra Mundial, la verdad que es algo que está preocupando muchísimo el gobierno de Olaf Scholz. La buena noticia es que, bueno, ya prácticamente en Alemania tenemos al 70% de la población vacunada con la dos dosis, algo que parecía hace un par de semanas atrás algo muy lejano, pero bueno, se está logrando, digamos, cada vez más gente se está yendo a vacunar, a pesar de estos idiotas, si me permití la palabra, porque no cabe otro adjetivo, a pesar de estos idiotas que están poniendo en jaque a la población, el 70% de la población aquí en Alemania ya prácticamente tiene las dos dosis, hay un 27% de la población que ya se ha dado la tercera dosis, porque ahora aquí en Alemania también está la preocupación de la variante Omicron, que aparentemente es mucho más contagiosa, se propaga con muchísima más facilidad y especialmente en los más jóvenes, aquí también la buena noticia es que los menores han comenzado a vacunarse con la vacuna de BioNTech Pfizer, especialmente aquellos menores que tienen enfermedades de base, como diabetes, asma, o cáncer, digamos, hay buena noticia también en Alemania, a pesar de estos idiotas, de estos sin cabezas que son de extrema derecha y están poniendo en jaque al resto de la población aquí en Alemania. Gran aporte, Luciano, muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo a vacunarse, a no darle bola, importancia a aquellos paranoicos, antivacunas, que lo único que hacen es poner en riesgo al resto de la población y a toda la población y a nuestros seres queridos, así que a vacunarse, a darse la tercera dosis, porque esto no terminó, así que bueno, a vacunarse y a ignorar toda esa porquería que anda circulando por las redes sociales en contra de las vacunas. De Alemania a los Estados Unidos. Matías Morales, muy buenas tardes. ¿Qué pasa con el COVID ahí? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Así es, Estados Unidos está de luto después de que superara los 800.000 muertos por coronavirus y unas horas antes los 50 millones de contagios de la enfermedad. El Congreso realizó un acto con velas y guardó un minuto de silencio. Además, los expertos lamentaron el hecho de que 200.000 de estas puertas tuvieron lugar después de que las vacunas ya estuvieran disponibles. Poco más del 70% de la población recibió la primera dosis, mientras que alrededor del 60% tiene la pauta completa y el 30% la de refuerzo. Unos números buenos, pero muy por debajo de muchos países desarrollados. El presidente Joe Biden pidió acelerar las dosis de refuerzo para poder afrontar la nueva variante Omicron e intentó llevar algo de optimismo, destacando los buenos resultados de las píldoras de Pfizer, de las que ya compró 10 millones. Bien. ¿Qué pasa en Broadway? ¿Están tomando alguna medida con los teatros? Sí, se están tomando medidas en todo el país y sobre todo en Nueva York. Estados Unidos está atravesando una situación muy complicada, registrando 120.000 casos por día, lo que representa un aumento del 40% con respecto al mes anterior. Y las muertes aumentaron un 12%, con alrededor de 1.300 muertes en promedio. Y todo esto, mientras comienza a expandirse por el país la variante Omicron, que por ahora representa el 3% de los casos, pero que se espera que sea la dominante en los primeros meses del próximo año. Una gran cantidad de universidades volvieron a dar clases por Internet y solo unos meses después de que se reanudaran las funciones de Broadway, como bien decías, volvieron a suspenderse varios espectáculos, como Hamilton, por ejemplo, al tiempo que Nueva York reimpuso el barbijo en los lugares públicos cerrados. Bien, Matías. Bueno, muy mal, por supuesto, toda esta reaparición de el COVID nos tiene muy mal a todos. Gracias, la seguimos mañana. A ustedes, hasta pronto. Lautaro Maizlin llega con información muy fresca sobre la discusión por el presupuesto. Da la idea, me parece, lo que viene de allí, de que la oposición está trabando todo. Lautaro, buenas tardes. Víctor Hugo, muy buenas tardes para vos, para todos los que están del otro lado. Acaba de reiniciarse la sesión por el presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados después de un cuarto intermedio que duró aproximadamente hasta un poquito antes de las 18 horas. Y vamos a ver un poco el accionar de la oposición. En este caso, el diputado recién asumido, Martín Tetás, el día de ayer hizo una amenaza. Víctor Hugo dijo que estaban consiguiendo la mayoría para poder voltear el presupuesto. Lo escuchamos. Estamos a un paso de conseguir la mayoría que necesitamos para... Mirá, mirá cómo está ahí escuchándote atento, dice usted. Es periodista. Dale, dale, vamos, vamos. A ver. A un paso de la mayoría que necesitamos para voltear el proyecto oficialista en el Congreso. Del presupuesto. Estamos hablando del presupuesto. Tenemos 132 diputados en estos momentos. Si no hay ninguna deserción empujada por alguna negociación del Ejecutivo en algún sector y si finalmente... Se puede agregar alguna cosita al presupuesto. Y si finalmente, juntos por el cambio, vota todo junto, que todo parecería indicar que sí, estaríamos cerca de 132 diputados votando en contra. Cuentas tan miserables, ¿no? Miserables. Increíble. Pero el gobierno tiene que saber que va a ser siempre así. Cualquier cosa que proponga, cruzar la calle con luz verde solamente. No, de ninguna manera. Queremos cruzar con amarilla. Va a suceder todo el tiempo de aquí hasta el final del gobierno. Bueno, usted tiene que trabajar de ciudadano y saber cómo son las cosas. Pero hay respuestas, Lauti. Sí, tenemos más de Martín Testás. También del día de ayer tuvo un cruce con Carlos Heller. El diputado le está explicando al nuevo diputado Martín Testás cómo son los códigos en el Congreso. Parece que Martín Testás reveló un off y esto le dijo Heller. Debería decirle, discúlpeme que se lo diga al aire porque usted lo ha hecho, que las conversaciones en off no son para citar cuando se pide la palabra. Es la última vez que yo aceptaré hablar en off con usted porque se ve que no tiene claro cómo funciona el off. El off es una cosa de confidencia en la que no se usa tres minutos después como un argumento en el medio de un debate. Así que se lo dejo... No, no le voy a permitir. Tengo gente anotada en la lista de oradores. Ya está. Tiene la palabra el diputado Cacace. Yo no habilito. Yo lo puedo cortar, pero no lo puedo habilitar. Ahí está. Aprete el botón correspondiente. Quiero pedirle públicamente las disculpas por haber hecho público una conversación que habíamos tenido. Entendí, lo entendí mal. Yo me hago cargo. Pensé que habíamos acordado que lo podía mencionar. Perfecto. Le agradezco. Le pido la disculpa del caso. Le agradezco las disculpas y se las acepto, diputado. Tiene la palabra el diputado Cacace. Está bien. Pidió disculpas. Está entendiendo los códigos. No entendió que en ese momento se estaba hablando en off. Todos sabemos que cuando se habla en off es algo que no se puede exponer públicamente. Se le puede escapar. No sé cómo venía. Se le puede escapar. No es lo ideal, no es correcto. Pero se le pudo escapar. Pidió disculpas bien. Por eso creemos que pidió disculpas y sintió que tenía que hacerlo. Lo grave es lo que estaba diciendo antes. Lo espantoso, lo miserable. Lo que uno tiene que criticar es esa forma de regodearse con que estamos reuniendo la cantidad necesaria para trabar todo. Para voltear, dice. Uso la palabra voltear el presupuesto. Claro. Ellos están queriendo voltear absolutamente lo que encuentren en su camino. Día por día, proyecto por proyecto, las cosas serán así. Tenemos algo más de color, Víctor Hugo, porque sabemos que faltó, Miley, el primer día que se trataba en comisiones el presupuesto, bueno, acá el día de hoy fue y tuvo un cruce con Sergio Massa, simpático, y se saludaron. ...debate, ¿no? Porque a veces son cuestiones económicas, ideológicas, sociales, no tanto morales, pero lo involucra... Pero a vos no te parece... A ver, por eso sí. Pero a vos no te parece... Ahí va Sergio Massa. Mirá. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Ahí está. ¿Viste que hablan con el oficialismo? Hablan con el oficialismo. O me quedo con el chiste del periodista que le dice, ¿viste que hablan con el oficialismo? Eso simplemente fue un saludo, fue gracioso el chiste que queríamos mostrar, esa pastilla de color. Está con nosotros Rulo de la Torre. Raúl, bienvenido, como siempre. ¿Qué es lo que quiere la gente que no quiere el presupuesto? ¿A qué se oponen? Bueno, ¿qué es lo que quiere la gente que no quiere el presupuesto? No parece que hubiera argumentos muy fuertes y lo que escuché en las críticas realmente también me llama mucho la atención. Por ejemplo, escuché una crítica muy fuerte que hay de la oposición a decir, no es creíble el presupuesto, ¿cómo van a decir que la inflación va a ser al 30% cuando estamos terminando este año en el 50%? Yo la verdad que lo pensaría al revés. ¿Apoyaría un presupuesto de un gobierno que dice que la inflación va a volver a ser al 50% como mostrando que no va a ser nada para resolver ese problema? Es malo que se plantee, además, una meta moderada, bajarlo al 30%, no eliminar la inflación. El presupuesto presupone, presupone que va a estar en el 33%. Y de acuerdo a lo que quiere hacer el gobierno y ejecutarlo. Si no le sale, será muy criticado porque ustedes dijeron que la inflación iba a ser del 33% y estamos en el 50%, señores. ¿Qué nos dicen? Es el punto sobre el cual debe responder un gobierno. Es decir, plantearse metas y si no las cumple, tendrá que explicar. ¿Quién los ve? Esos prometieron... No tenemos ahí uno de los ministros de Economía de ellos, Dujovne, que decía, este año el 19%, el año próximo el 12% y el año que viene el año siguiente el 6%. El 5% era. El 5% era la meta dentro de la... Y estos personajes son los que están ahora contra un presupuesto porque habla del 33% de inflación. No parece tampoco que haya temas que, bueno, hablando del anterior gobierno, ni hay cortes en los presupuestos de educación, ni en los de salud, ni mucho menos en los de ciencia y técnica, que han sido víctimas de presupuestos y de ejecuciones de años anteriores. ¿Qué es lo que los desquicia, pensás? ¿O es simplemente oposición? Hay un aspecto que me parece que lo deja claro Martín Tetás, el oponerse por oponerse. Hay que voltearlo. Hay que voltearlo para ponerle obstáculos al gobierno. No parece que fuera otra cosa porque desde otro lado se ha criticado y se ha cuestionado, bueno, si es un presupuesto ajustado a las necesidades del fondo, bueno, pareciera estar demostrado que no es eso. Pero se lo criticaba de izquierda por el temor de que estuviera subordinado al fondo. Ahora, descambiemos, no creo que sea ese, no vaya a ser nunca el planteo, bueno, si son más o menos coherentes con su historia. Pero tampoco se ve, Víctor, porque es un presupuesto, lo que se llama un presupuesto de ajuste. No, no lo es, no lo es. ¿Y no podrían estar desconformes con eso, con que no sea un presupuesto de ajuste? Quizás, pero no es lo que manifiestan claramente, ¿no? Sí. Es un presupuesto... ¿Cuál es la salida a esto? Porque es cierto que es un presupuesto que le da un espacio muy activo al Estado. Un espacio muy activo en el tema de la recuperación, en el tema de la asistencia a los sectores que puedan quedar al margen de la recuperación, en el tema de orientar esa reactivación para que sea una reactivación más equitativa. Puede ser que estén en contra de eso, pero no es lo que manifiestan. ¿Cómo se sale de esto? El tema es cómo se sale en el Congreso, cómo se logra el voto, y yo creo que cumplen un rol fundamental las terceras fuerzas, sobre todo los partidos provinciales, y algún sector que ha manifestado del propio radicalismo que con este punto no están de acuerdo. Entonces, ellos deben entrar a ver, porque sí, el presupuesto, no sé si esto va a partir del bloque de la oposición, pero por lo menos está bastante dividido en cuanto al poroteo, como se dice, ¿no? Raúl, te invitamos a escuchar al diputado Laspina, que dijo que el FMI volteó al gobierno de Mauricio Macri, lo hizo el propio diputado del PRO, lo escuchamos y después lo analizás. Yo creo que el FMI le sirve bastante al gobierno para buscar a un culpable por las correcciones que tiene que hacer, digamos, ¿no? Es como si el gobierno de Mauricio Macri le hubiera dicho al FMI, perdí las elecciones por tu culpa, porque el plan de base monetaria cero me llevó la tasa de interés al 80% y perdí las elecciones. Y también es cierto, digamos, en algún punto es cierto. Lo que el fondo pedía no era ayudar a Macri, no le interesaba, era que Argentina corrigiera la inflación y las cuentas públicas. Y le importó tres rábanos si Macri perdía. Esa es la verdad. O sea, yo lo veo al revés. El FMI volteó al gobierno de Macri. El FMI volteó al gobierno de Macri. ¿En qué momento se dan cuenta que siendo unos bandidos, unos sinvergüenzas, unos mentirosos, les va fenómeno? ¿En qué momento hacen clip? Porque esta es una persona que uno ha visto hace 5 o 6 años, no tenía el concepto que se gana hoy día. ¿Cómo se puede llegar, Rulo, a decir este disparate muy campante? No, yo creo que se acomodan los discursos de la necesidad del momento y me parece que no se le temía ni siquiera a la contradicción propia, ¿no? En definitiva, ¿qué está diciendo? Que el gobierno de Macri terminó haciendo todo lo que le decía el fondo y le fue mal con eso. Y por eso él deduce que el fondo lo que quería... Era voltearlo. ...el fondo era voltearlo a Macri. Claro, eso es unas dobles derivadas medio difíciles. Vamos a verlo de nuevo, a ver si lo podemos entender. Porque es muy insólito, está este señor de Macri diciendo que a Macri, en realidad, el Fondo Monetario Internacional lo quiso voltear. Yo creo que el Fondo Monetario le sirve bastante al gobierno para buscar a un culpable por las correcciones que tiene que hacer, digamos, ¿no? Es como si el gobierno de Mauricio Macri le hubiera dicho al Fondo Monetario perdí las elecciones por tu culpa porque el plan de base monetaria cero me llevó la tasa de interés al 80% y perdí las elecciones. Y también es cierto, digamos, en algún punto es cierto. Lo que el fondo pedía no era ayudar a Macri, no le interesaba, era que Argentina corrigiera la inflación y las cuentas públicas. Y le importó tres rábanos si Macri perdía. Esa es la verdad. O sea, yo lo veo al revés. El Fondo Monetario Internacional volteó al gobierno de Macri. El Fondo Monetario Internacional volteó al gobierno de Macri. Hubiera sido más interesante escucharlo decir que fue un error recurrir al Fondo Monetario Internacional, ¿no? En todo caso. No tienen de cobro. Carecen hasta de cobro. Es increíble que diga esto. El gobierno recibió 56, que fueron 44 mil millones de dólares, de los cuales era tan claro que era para las elecciones de Macri y hacerlo ganar, que el 90% de ese dinero, recordarás, se lo tenían que dar antes de las elecciones. Normal, si te van a dar 44 mil millones de dólares, 10 mil ahora, 10 mil más adelante, 10 mil en el 2021, 2022, están prestando a la Argentina. Pero el gobierno de Macri dijo, dénmelo todo ahora. Y se lo dieron. Claro, y más el que hubo cuando se trata de un plan de estabilización como para ir midiendo el cumplimiento de esas metas de estabilización. Hubiera tenido mucho más sentido un préstamo gradual, pero evidentemente no fue así. Raúl, ahora te invitamos a ver las contradicciones de Juntos por el Cambio en relación a la deuda. Tomamos un fragmento del Twitter de Sergio Chousa, que muestra claramente cómo María Eugenia Vidal ahora dice que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no dejó desendeudado al país. Y bueno, obviamente vamos a recurrir al archivo de Dujovne en que decía lo contrario. Además de la deuda que tomó el gobierno kirchnerista, porque Cristina Kirchner tomó deuda, no es verdad que desendeudó el país. Dejó pendiente la deuda con los holdouts, dejó pendiente deudas con bonistas privados. Digo, no llegamos a una Argentina desendeudada. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. Bueno, esto es lo que son capaces de hacer y decir, Rulo. Yo no... ¿Qué sé yo? Tengo siempre mucho miedo de que a uno se le vaya la mano y por respeto a las personas que están allí en su casa, uno se ahorra comentarios. Pero lo que dice María Eugenia Vidal, que para colmo es una dama y entonces uno tiene que dar una curva lógica en el momento de increparla, en lo que está diciendo, pero es muy grave, que mienta de esa manera. ¿Por qué ha sido gobernadora? En el fondo hasta piensa que puede ser presidenta de la República y es capaz de decir esto desmentido por el ministro de Economía de aquel momento con un énfasis que no necesita aclaración. Sí, me parece que hay cierto grado de impunidad en algunas palabras. El hecho de decir la falsedad más grande y no temerle al costo político, a la sanción pública por mentir así. Está claro el tema del desendeudamiento durante todo el periodo del kirchnerismo y que ponga como ejemplo que no se les pagó a los holdouts, me parece que es lo más absurdo de todo. Obviamente que no se les pagó a los holdouts y trató por todos los modos de vencer en el contexto internacional. Lo único que podría decir es que el kirchnerismo no le pagó al 7% de los acreedores argentinos. Además, claro. Es decir, como señalando que esto fuera un defecto, que por supuesto no lo es porque estamos hablando del 93%, que fue convencido además en algo que ya no se puede valorar porque acá de lo bueno no te van a tomar nota, pero es increíble haber convencido al 93% de los acreedores de que ahora en vez de 100 recibieran 60, que esto fue lo que ocurrió, en algunos casos 50, hasta 60 dólares de cada 100 le sacaron. Hay otro dato, Víctor Hugo, así de memoria te lo digo. Yo recuerdo durante el último periodo hubo 3 vencimientos de bonos en dólares. El Bodén 2012, el Bonar, no al revés, el Bonar 2012, Bodén 2013 y Bodén 2015, todos se pagaron completo. Ninguno hubo que renegociar el vencimiento de esa deuda en dólares, los pagó completo. Algunos emitidos durante el gobierno en Grinita y otros anteriores. Algunos de ellos son bonos que surgieron justamente de esa negociación, de bonos que tenían los propios acreedores que aceptaron el cancro. Vamos a seguir con Rulo de la Torre, hablando de más temas económicos. Vamos a estar con Ricardo Nissen, que ya está acompañándonos sobre la denuncia de Esmeralda Mitre, aceptada por la IGJ, sobre los libros que los Zaguer de la Nación no quieren mostrar. Una cosa tan absurda, pero esto pasa. Y la IGJ tomó una medida que me parece ejemplar en ese sentido. Pero permítannos tomar contacto con Leo Poblete, nuestro amigo en Santiago de Chile. Leo, tenemos novedades importantes allí. Un abrazo trasandino para vos, Víctor Hugo. Y para todo lo que sintoniza en C5R a esta hora, y así es, pocos minutos después de las 4 de la tarde, en el día de hoy, nos centramos de la muerte de la viuda de Augusto Pinochet. Ella era Lucía Iriart de Pinochet. Y ustedes se dirán, ¿por qué tanto bochinche, no? Por la muerte de la viuda de un genocida. Bueno, ella fue la cara visible, la cara emblemática, la cara siniestra de la última dictadora cívico-militar en este país, del terrorismo de Estado y también del robo del enriquecimiento ilícito que se cometió durante aquella nefasta dictadura de 17 años. Estamos aquí en este momento en el cierre de campaña de Gabriel Boric. Recuerden que estamos a tres días del Balotage, Balotage histórico, aquí en Chile, donde están en pugna dos modelos absolutamente antagónicos de país. Por un lado, la centroizquierda. Por el otro lado, el pinochetismo. Y lo que se ha vivido aquí después de las 4 de la tarde es júbilo en las calles, en las plazas de este país, porque se muere la última figura importante de aquella nefasta dictadura cívico-militar, Víctor Hugo. ¿Cómo llegan las encuestas a este viernes, Leo? Bueno, las últimas encuestas por ley se conocieron hace aproximadamente 10 días, Víctor Hugo. Entonces, nos podemos guiar de esas últimas encuestas que salieron en aquel entonces, que le daban una leve ventaja a Gabriel Boric, el candidato de centroizquierda en este país, por encima del candidato del pinochetismo, José Antonio Kast. Lo que se sabe y lo que se espera es que el domingo a la noche va a ser una noche larga, en donde va a ser muy reñida la elección. Y se espera que, bueno, puede ser de cualquiera esta elección y realmente depende de cómo será la participación electoral este domingo y cómo eso se traducirá en votos para tanto el candidato de la centroizquierda como el candidato pinochetista. ¿Cómo fue la discusión, el último debate? Aquí yo leí en dos o tres medios que había sido ganador Boric. ¿Tuviste esa sensación? No te escucho muy bien, Víctor Hugo, porque aquí estamos muy cerca del escenario. No sé si me puede repetir la pregunta. En el debate, ¿tuviste la sensación de que había algún ganador? Bueno, sí, un debate que en este país genera mucha expectativa. Es el gran debate que es organizado por la Asociación Nacional de Canales de Televisión. tuvo un pico de rating del 50%, 50 puntos, mejor dicho, de rating. Todo lo que lo experto, tanto los que son de centroizquierda como otros que se dicen neutrales, dijeron que la performance, que el despliegue del candidato a la centroizquierda, Gabriel Boric, fue más que suficiente, se vio un José Antonio Kast apelando siempre a la retórica de siempre, hablando del tema de comunismo versus libertad, hablando de la amenaza que tienen las chilenas y los chilenos con la llegada del próximo gobierno, que él lo vende como un gobierno comunista, como un gobierno que va a expropiar propiedad privada. Sin embargo, cualquiera que lee el programa de Gabriel Boric puede darse cuenta que es un programa ampliador de derechos, un programa en términos socialdemócratas. Dime, por último, ¿dónde estás ubicado, para imaginar un poco mejor Santiago, y quiénes están detrás de tu ubicación? Sí, cómo no, estamos acá en el Parque Almagro, Víctor Hugo. Esto es exactamente, bueno, no exactamente, pero yo diría más o menos unos 600 metros al sur del Palacio de Gobierno, del Palacio de la Moneda. Este es el Parque Almagro, un gran acto de masa, miles de personas aquí me rodean el escenario en esta dirección, en donde el candidato Gabriel Boric va a dar su último mensaje al país en el marco de esta campaña. En el otro lado de la ciudad, en lo que aquí llaman el Barrio Alto, el barrio donde están las capas más acomodadas, está dando también su cierre de campaña el candidato pinochetista José Antonio Kast. Acá lo que han pedido es que esto sea una fecha en paz, en donde se puedan exponer las ideas de la centroizquierda, que no hayan desmanes por el hecho de la muerte de Lucía Iriarte de Pinochet. Lo que aquí se ha coreado es el cántico futbolero de Oh, la vieja se murió. Gracias, qué generoso siempre, Leo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Seguimos con el Zapping mediático, Víctor Hugo. Ayer hubo un fuerte cruce entre Ignacio de Mendiburen y Domingo Cavallo, siempre con temas económicos para analizar con Raúl. Lo vemos. Es un mentiroso que a la dirigencia argentina cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos. Pero fío a los muertos que provocó Cavallo. Pero no se conmueve a ver los muertos que provocó. Dándole a los ahorristas, provocaste una caída de los salarios fenomenal. Cavallo, tenga un poco de piedad con lo que le hizo a los argentinos. Realmente un descalabro. El descalabro lo dejó usted, Cavallo, que ni el fondo lo pudo dar 2.800 millones de dólares porque se había rifado todo. Desde el 2002 en adelante, no me dejaron hablar porque quisieron justificar la barbaridad que hicieron en ese enero del 2002. Domingo explotó el país, usted dejó el desastre. Provocar una devaluación del 1 a 4, del 300%. El desastre que usted dejó generó esa explosión. Pensar que Cavallo tendría que estar preso, Darío. ¿O no? Exactamente, Víctor Hugo. Hoy la Corte resolvió un tema que después vamos a hablar del Consejo de la Magistratura después de un montón de años. Y ahora hace 3 años que tiene, del 2018, una condena efectiva sobre Domingo Cavallo a 3 años y 6 meses de prisión. Usted debe recordar el tema de sobresueldo, ¿se acuerda? Que le pagaban sobresueldo a funcionarios, él dijo que no le alcanzaban 10.000 dólares para vivir, se ve que inventaron los sobresueldos. ¿Qué pasó? La Corte lo tiene cajoneado, lo tiene archivado. Y le sumo, cuando fue lo de Madhu Vudú, que llegó mucho después, rápidamente la Corte aplicó la plancha. Es decir, Vudú fue juzgado y condenado mucho tiempo después que Domingo Cavallo. Domingo Cavallo fue condenado mucho tiempo antes y en este momento debía estar en la cárcel de Seiza, si quiere debatir, porque recordemos que está condenado por la justicia argentina y la Corte Suprema de Justicia, repito, tiene cajoneado porque defiende al poder real y Cavallo es parte del poder real, ¿me entiende? ¿Qué opinás de esta reaparición de Cavallo? ¿Se animan a todo? Se animan a todo, sí, vuelvo lamentablemente a la palabra impunidad, ¿no? Lo que explicaba Darío, me parece que es clarísimo, ¿no? Con condena y todo. Y sobre todo ese año 2001 que yo creo que estamos pagando también el costo de no haber analizado a fondo y sacado las conclusiones que corresponden, porque fue realmente desastroso lo que se hizo con el país, inclusive yo creo, recuerdo que muchos teníamos un pronóstico mucho más negro de lo que después sucedió, pensamos que el país le iba a costar mucho tiempo salir de ese pozo en el que había caído con el descrédito ante la población, de la política y demás. Esto es lo que siempre levanta el ánimo, Rulo, que el país tiene una energía muy especial porque salió de eso y ahora uno mira los números, los datos, tengo para la columna varios interesantísimos, está saliendo bastante a flote después de la pandemia, después de la pandemia que al mundo entero le está costando muchísimo salir. También, también está saliendo y yo creo que la discusión que tenemos hoy es cómo corregir algunos aspectos de esa recuperación, cómo lograr mayor equidad, mayor justicia, cómo hacer una integración del trabajo que sea más intensa, pero estamos hablando de darle intensidad a lo que ya ocurre, que es una recuperación indudable, indudablemente que es sorprendente. Y lo que fue el post-2001, yo veía la discusión claramente, ahí estaba identificado Mendiguren como Ministro de Dualde en ese momento, Ministro de la Producción en el año 2002 y ese proceso que provocó un inicio de corregir las cosas y después la llegada de Néstor Kirchner que realmente... ¿Qué cabal o le puede reprochar a Demendiguren? Después de lo que había pasado en el 2001, por lo que sucedió en el 2002... Y con el antecedente del 1981-82 con la nacionalización de la deuda privada. Es más que caradura, está Darío por decir algo, ¿sabés si no dura 10 segundos? ¿Cómo me echan a mí? Recuerden el mega canje, los 50.000 millones donde estaba él y Sturzenegger y que prácticamente fueron salvados por la Corte Suprema de Justicia. La pausa y enseguida volvemos. Parece un tema societario, pero tiene que ver con un diario muy importante que hace una evaluación permanente de la conducta de las personas que persigue a mucha gente, que hostiga, que difama, que tiene una fake news tras otra en su haber de los últimos tiempos, que ha hecho mucho daño, que ha colaborado para que haya gente que está presa, presos políticos, y sin embargo ellos que han hecho de todo, evasiones, evasiones agravadas, que le fueron perdonadas porque tenía mucha fuerza dentro de la Corte Suprema, ellos que nunca le pagan un centavo a la AFIP, que se quedan con todo lo que le corresponde de los trabajadores históricamente, aprovechando de la ambigüedad de una ley de Dualdes justamente que lo estábamos mencionando, esa gente está denunciada ahora en la parte societaria porque es muy oscuro el fondo y el trasfondo, y lo que usted quiera, de los hermanos Aguier, responsables de ese diario. Está con nosotros Ricardo Nissen, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es el titular de la IGJ. Primero vamos a contar qué decisión adoptó la IGJ en este tema. En este tema se decidió intimar a las autoridades de la sociedad KMB, Sociedad Anónima, que es la accionista del diario La Nación, para que acompañe la documentación necesaria para saber quiénes son los verdaderos dueños de esa sociedad KMB, que tiene el 20% de las acciones, 20, 25% de las acciones de La Nación. Todavía no se sabe y no le han dado a Esmeralda Mitter la información necesaria, pese a sus esfuerzos judiciales para lograrlo. ¿Y por qué no se la dan? ¿Le corresponde que se la den? Bueno, ellos se argumentan que no es accionista, y ahí está el medio de la gestión. Víctor Hugo, tenemos una tapa que grafica claramente lo que está sucediendo, es de página 12 del día de hoy, y que tiene que ver con Succession, que es una serie de HBO que tiene problemas también de sucesión con el padre, una muy buena serie, y al costado dice, en el marco de la disputa por la propiedad del diario La Nación, planteada por la actriz Esmeralda Mitter alrededor de la sucesión de su padre, la Inspección General de Justicia aceptó su denuncia sobre la existencia de dos fideicomisos en el exterior, no inscriptos en la Argentina, y exigió que la empresa exhibiera los libros y documentos necesarios para identificar a los verdaderos accionistas. Bueno, la serie es muy buena, la tapa también, y queríamos mostrarla. Sí. Ricardo Nissen, ¿qué es lo que viene ahora, después de la decisión de ustedes? Bueno, primero vamos a ver si cumple con esa intimación. Yo quiero aclarar las cosas, porque lo que se trata acá es una maniobra clara, clara, de falta de información, una actitud, para llamarla, para no calificarla de maniobra, una actitud de falta de información total a Esmeralda Mitter por parte de las autoridades de la sociedad KMB, que es la accionista de la Nación. O sea que Esmeralda Mitter, que hereda, es accionista indirecto, o Bartolomé Mitter era accionista indirecto de la Nación. Lo que no quieren dar es esa información, porque sostienen, porque sostienen el síndico de la sociedad, y antes de morir Bartolomé Mitter, transfirió las acciones de KMB, que es entre el 20 y el 25% de la Nación, lo transfirió a dos fideicomisos. Ahora, y en esos fideicomisos él dejó de ser accionista. Ahora, esto llama mucho la atención, porque los fideicomisos tienen las siglas de Bartolomé Mitter, BM1, BM2, son constituidos en el extranjero, y aparte nunca se inscribieron en la Inspección de Justicia, donde existe la obligación de inscribir todos los contratos de fideicomisos. O sea que, si Esmeralda Mitter viene con los papeles de la sociedad KMB, donde dice que el padre era socio, y las autoridades de la sociedad no acompañan ningún papel para decir que no era socio, hay una presunción de que hay una omisión de información que la perjudica. ¿Qué es lo que sospecha, cree usted, Esmeralda Mitter? ¿Por qué quiere ver los libros? Para ser accionista y heredar. Si le dicen que no puede heredar, y si no hereda, no se hace titular, no sé si era el 20, de qué porcentaje concreto que es. Porque necesitan los libros para iniciar un juicio. No, no es los libros solamente. De los libros surge quién es el verdadero socio. ¿De quién es el verdadero socio? Y ahí de esos libros, que es el libro de registro de acciones, surge concretamente quién es, de qué se trata, quién es el fiduciario, quién es el fiduciario, o sea, el dueño de la propiedad que transmite fiduciariamente, quién es el que lo administra, que se llama fiduciario, quiénes son los beneficiarios, que son los beneficios de los dividendos. Todo eso no se sabe y no se entrega. ¿Y quiénes pueden ser? ¿Hay alguna sospecha? Porque se habla de gente vinculada... Se habla de mucha gente, pero yo no estoy en condiciones como inspector de justicia de dar una opinión sobre esto. Nosotros dentro de 48 horas vamos a tener más expectativas de que nos acompañen los instrumentos y los fideicomisos, pues ya se está incursionando en una actitud muy compleja. Nosotros podemos imponer multas o directamente recurrir a la justicia. Vamos a matizar con Esmeralda Mitre. Vamos a escuchar un poco qué es lo que ella dice y enseguida continuamos con Ricardo Nissen. Las acciones, por supuesto, van a estar. Está en nombre de mi padre. Eso lo vamos a recuperar. Después lo que es el dinero de uno de los fideicomisos, podría pasar que no esté. Ahora, si no está, alguien va a ir preso. Porque es un delito criminal tremendo. Y alguien va a tener que poner la plata para que esa persona no vaya presa. ¿Ustedes imaginarán quién es esa persona que va a tener que poner la plata? Alguien muy importante de los medios que no es de la Nación, pero sí es de la Nación. ¿Por qué alguien muy importante de los medios? Bueno, no. Hasta ahí llego. Es obvio, chicos. ¿Muy importante? Sí. ¿Lo conocemos todos? Todos. O sea, vos seguís insistiendo en que la política está metida en el manejo diario de la Nación. Sí, lo sé. Lo sabés. La política de un montón de personas más que trajo el paquete de la gente del PRO. Mauricio. La persona a la que hace referencia es Héctor Mañeto, naturalmente. Pero habló en el camino de una cuestión criminal y de alguien que puede ir preso. ¿Cuál sería el delito cometido? Bueno, habría que estudiar, no está en inspección de justicia, pero habría que estudiar los fideicomisos cuando lo acompañen. Nosotros intimamos porque tiene que estar inscripto si hay una falta, un incumplimiento, no penal, sino comercial o civil, de acompañar los fideicomisos de la inspección de justicia. Ahí está la clave. Cuando nosotros tengamos esos fideicomisos, sepamos quiénes son las partes y cuáles son los beneficios cometidos, vamos a hacer una investigación, como se dice con el fideicomiso. Olvídese que dije Mañeto, porque esto va por mi cuenta, naturalmente. ¿Qué importa quién está detrás de todo? Sea Mañeto o sea una famosa empresa, Barton, que alguna vez estuvo metida ahí. Sí, Barton Group. ¿A qué nos lleva saber eso? ¿Por qué Esmeralda Mitre? Porque la están deshidratando, de acuerdo a la denuncia, la están deshidratando a Esmeralda Mitre. Le están sacando los bienes. Le están sacando los bienes. Entonces Esmeralda Mitre lo que quiere es ejercer un poder que le da el tercer titular del 20% de la sección a la Nación. Pobrecito, pero... Tiene derecho a dividendos, derecho a pedir convocatorias a asambleas, a pedir, a ejercer mucho. A votar. A votar. Me dan ganas de abrigarla porque se está peleando contra los Aguir y con Mañeto. De hecho, Víctor Hugo, los hermanos la acompañan, pero no se meten en la batalla. Y sin embargo, los hermanos también son beneficiarios de todo esto, con lo cual es un montón de plata. ¿Por qué no se meten en la batalla? Porque ella tiene más agallas. Ah, o porque tiene más llegada a la gente. No, porque... No tendrán hábito de comprometerse públicamente, no son conocidos. Ella denunció amenazas, persecuciones, aprietes. ¿De quién? De gente vinculada al reclamo que está haciendo. Ella dijo que no quiere que le pase lo mismo a los hermanos. Ella pone la cara por los hermanos. Ah, entonces es una decisión de ella. Absolutamente. Y por su mamá. Exactamente. Ajá. ¿Cómo sigue esto? Nosotros vamos a esperar las 72 horas. ¿Que se cumplen cuándo? El lunes. Sí, el lunes que viene, más o menos. Son 72 horas desde el miércoles, sí. Y después vamos a actuar con la facultad que tiene la inspección de justicia. Si la Nación se niega a la indicación de la IGJ. Sí, nosotros podemos intervenir, esta sociedad, la titulación de la sociedad KMB, y podemos pedirle al juez, ya como inspección de justicia, que es un pedido fuerte cuando la inspección de justicia le pide algo a la justicia. A un juez comercial. A un juez comercial le podemos pedir serias medidas para... ¿La sociedad está acá en Buenos Aires, esa sociedad, o están vírgenes? Esta sociedad es de Buenos Aires. Esta sociedad es de Buenos Aires. Los que son del extranjero, que vaya a saber de dónde son, como no lo están inscrito, no sabemos, pero calculamos que deben ser de algún paraíso fiscal. Son de Islas Caimán e Islas Vírgenes. Caimán estaba Barton, Islas Vírgenes, la Nación en lo que se refiere a la mamá de los hermanos seguidores. Hoy, después del 2016 de los Panama Papers, esos lugares como Panamá o las Islas Vírgenes dejaron de tener mucha vigencia y se dejaron de estar de moda. Hoy el tema es Delaware. Esto hace ruido hoy, Esmeralda Mitre, conocida, enfrentando un Mitre a los Aguier, Diario La Nación, que, bueno, ya dije alguna opinión sobre el Diario La Nación. ¿Esto se plancha ahora y después va a pasar un tiempo que no ocurra nada? ¿O hay un vértigo en todo esto? Bueno, ella le pone vértigo, vamos a decir la verdad. Ella le pone vértigo y la inspección no se queda quieta. No se ha quedado quieta desde que asumimos. Así que nosotros la seguimos a fondo. Recuerden ustedes el fideicomiso, sigo como lo seguimos, y después con la continuación habrá un peña, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, doctor, a partir de eso usted ha sido perseguido. ¿Usted se siente cómodo en donde está? Yo me siento cómodo porque he ejercido la profesión muchos años y la verdad conozco sociedades muchísimo porque soy docente hace 40 y pico de años. Mi gran problema es que nosotros tenemos problemas con la justicia comercial, que es absolutamente corporativa en su mayor parte, no todos, y ahí Forum Shopping, todas las decisiones de la IGJ, que va a la sala C de la Cámara Comercial, siempre es el mismo tribunal, cuando son seis salas, y siempre le toca la misma y revoca. Y ahí yo me acuerdo que usted, Víctor Hugo, con mucha claridad, explicó el caso de Lo Arán, del señor Aranda, que quiso escribir una nacionalización y no pudo explicar un patrimonio de una sociedad de Costa Rica que quiso nacionalizar, tenía cerca de 2.500 millones de pesos, cuando nosotros lo intimamos a que cumpla y nos informe por qué tenía tanto patrimonio, la Cámara revocó y nos prohibió ejercer ninguna investigación, y aparte dejó sin efecto unos oficios que me han librado el Banco Nación y a la FIP para que investiguen todo eso. Tenemos una oposición cerrada, inclusive le digo yo más, Víctor Hugo, tenemos por parte de la Cámara Comercial, no así la Cámara Civil, una oposición que llega hasta las irregularidades. Tenemos 17 denuncias por irregularidades en funcionamiento de la Cámara Comercial. ¿Quiénes están en la Cámara Comercial? ¿Se acuerda? Sí, esa sala es una doctora Villanueva y un doctor Machín, pero en esa Cámara Comercial está su amigo Heredia y otro personaje en la sala de la Cámara. Su amigo Heredia, dijo. Heredia, el que estaba con Deuseide y Vasallo. Eso mismo. Personaje. Y en Loaran firmó Villanueva. ¿Siguen teniendo la oficina en el diario Clarín esos o están? Mire, yo no... Va por mi cuenta. Qué gusto entrevistarla. No, no, por favor, estoy a su disposición. Otra vez la invitación a una pequeña pausa y ya venimos. Hoy nuestro colega Ari Lijalad, hace un rato leí en un tuit que me mostraron, decía que la Corte firmó un fallo de Clarín en esta jornada. Tiene que ver con un tema que vamos a tratar inmediatamente después sobre la Corte Suprema. Pero antes, algo importante que dijo Alberto Fernández, el Presidente de la República, sobre lo que habría que hacer con la Corte Suprema. No es necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Vamos al veredicto del fallo del juicio Eindalo. Destaquemos algo mientras no haya audio, Darío. Ahí está Echegaray. Sí, está Fabián de Sousa. Ahora está en pleno el Tribunal Oral Federal número 3. Es la lectura del veredicto. Es en forma virtual, lo estamos viendo. Todavía no tenemos contacto de sonido, pero lo que se hace ahora es la lectura del veredicto para saber si el resultado es culpabilidad o absolución. Bueno, aclaro que eso será lo único que se va a leer con algunos otros fundamentos, pero los fundamentos del fallo se conocerán seguramente en febrero, con lo cual no podemos decir nada acerca de cualquiera sea la resolución. Repito, la Fiscalía pidió condenas para los imputados y procesados y las defensas pidieron absoluciones. Recordemos, el delito es fraude a la administración pública. Es un delito que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión. Pidió a la Fiscalía el doctor Ramiro García Lorrio la pena de 4 años y 8 meses para Ricardo Echegaray, 4 años y 6 meses para Fabián de Sousa y para Cristóbal López, ellos en carácter de partícipes necesarios. Y es la etapa final en cuanto al veredicto. Hay mucha expectativa. Recordemos que esta mañana fueron las últimas palabras. Primero habló Ricardo Echegaray, se tomó unos 15 minutos. Después habló Fabián de Sousa. Y finalmente Cristóbal López. Ambos se declararon inocentes. Contaron todos los que le pasó en este tiempo, que tuvieron detenidos. Y Fabián de Sousa, recuerdo, agradeció a los 3 jueces el tema de que lo escucharon y que fueron los jueces naturales que por primera vez le tocó, porque toda la instrucción, la verdad, no le respetaron las garantías del debido proceso. Estamos esperando. ¿Qué es por experiencia, Darío? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Ya están los jueces ahí? Sí, seguramente estarán chequeando las líneas, a ver cómo llegan los contactos. No es muy fluido en tribunales el tema de la conexión virtual. Y bueno, estarán esperando que se puedan escuchar entre todos para que quien corresponda, generalmente lo hace el presidente del tribunal o el secretario, haga la lectura de lo que se llama el veredicto, que es la parte final de una sentencia. Lo que son los argumentos de por qué se llega al veredicto, es regla en la justicia argentina. ¿Lo conoces a los jueces? Los jueces son... No, están ahí, podemos señalar cuáles son. Pero ahí tenemos los nombres, ahí tiene que estar el doctor Ríos... Decime el nombre y yo lo busco. El doctor Ríos... Podemos quitar causa oil combustible por un instante para ver la última franja. ¿Dónde lo ves? No... Los doctores son Ríos, si lo ubicás, el doctor Basso y el doctor Machado Peloni. No, no llega todavía el tribunal oral, no están ahí todavía. Es arriba a la izquierda, en el ángulo, donde tienen que aparecer. Víctor Hugo, recordemos que estaban citados a las 5 de la tarde, yo hablé con el doctor Carlos Veral y ya estaba conectado, han pasado casi 2 horas, 5 minutos y todavía no se ha constituido el tribunal para la lectura del veredicto. Escuchemos a Fabián de Sousa en una parte de la final de lo que dijo esta mañana. Desde que arrancó este proceso, allá por marzo del 2016, siempre tuve la absoluta certeza de mi inocencia ante las acusaciones que iniciaron en el campo mediático y que desde ahí volaron o fueron a los ámbitos judiciales. Ha habido una presión impresionante estos días, Darío, del diario La Nación, de Morales Solá, del Conadamón, de TN, bueno, de todo el grupo Clarín. Por distintos motivos todos tienen intereses muy fuertes. La Nación porque fue quien hizo la denuncia, naturalmente falsa, pero ahora también estamos esperando la decisión de los jueces. y Clarín por lo que ha significado en la persecución de todo aquello a lo que han acusado de kirchnerismo. ¿Dónde está Cristóbal ahí? Escuchémoslo. Entendemos que va a ser un final con justicia, que es lo que requerimos del primer día. Y pedirle perdón a mis socios, a mis amigos, a los empleados, colaboradores y obreros del Grupo Indalo, que la pasaron muy mal, muy mal, con la incertidumbre de ver cuándo se quedaban sin trabajo. Toda esta gente que la luchó durante cuatro años, la pasó muy mal, y claro que me siento responsable de eso. porque nada de esto hubiera pasado si yo hubiera acordado con el expresidente Macri entregar los medios de comunicación para que él y su equipo de comunicación manejaran a gusto y piechero. Me negué y estas fueron las consecuencias. Nosotros fuimos testigos de lo que está diciendo Cristóbal López. Aquí adentro estábamos siempre con una particular angustia, pero también con buena información. Por aquí pasó un señor Rosner, por ejemplo, que había trabajado 10 años en Clarín y 10 años con Macri. Lo imponían como la persona que tenía que comprar el canal sí o sí, por eso tenían que venderlo, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Le estaban quitando, robando a la empresa como lo hacían en los tiempos de la dictadura. Este proceder es muy demostrativo del punto de partida que esta historia ha tenido. Claramente querían quedarse con una empresa, sobre todo porque no era obediente, pero además porque es una empresa importante, hoy combustibles, este canal. Nosotros fuimos testigos también de cómo se quisieron robar esto. Lo único que hizo, que llegó a hacer finalmente el tal Rosner fue echarme a mí. Todo lo que alcanzó a hacer porque se pudo recomponer el grupo, pero para mí ya era tarde y tardé unos meses en recuperar mi trabajo. Así fue la historia. No me echaron Cristóbal López y Fabián de Sousa, y yo lo sabía, me estaba echando un hombre, imagínense, quien les habla, enfrentado a un tipo que había trabajado 10 años para Clarín y 10 años para Macri. ¿Cuáles eran mis expectativas mínimas? Recuerdo que llamaban a todos los profesionales, menos a mí, a los profesionales destacados de la empresa, menos a mí, por supuesto que el camino era inexorable, y hasta que me llamaron efectivamente para comunicar a quien me echaban. Esto no tiene ninguna importancia la referencia, solo para decir, Darío, cómo nosotros conocíamos lo que aquí estaba sucediendo, porque eso del tal Rosner, la forma en que querían quitarle la empresa, era demostrativa de cuáles eran los motivos del comienzo de la historia. Porque no era que estaban procurando nada desde lo legal, era todo tan corrupto, tan bochornoso lo que hacía Macri, para que él o sus representantes, tipo Rosner o Terranova, se quedaran con la empresa. Me acuerdo que cuando anunciaron a Terranova... Me acuerdo. Orly Terranova. Sí, saqué unos tweets diciendo, bueno, que esta empresa, pobre, le reprochaba a Fabián de Sousa y a Cristóbal López que iban a vender la empresa, ¿cómo se la iban a vender a un personaje como Orly Terranova que pensaba completamente distinto a ellos? Esa era la crítica. Bueno, todo esto fue el fruto de las presiones interminables que sufrieron para quitarle a las empresas. Y nosotros, los profesionales de C5N, cada periodista, ha sido plenamente testigo y muchas víctimas, los trabajadores de C5N, ¿sabe cuánto tiempo cobraron su salario en tres o cuatro veces? La paciencia que hubo que tener, la comisión interna que es fuerte, que tiene mucho respaldo, cómo tenía que manejarse entre la prudencia de lo que sabíamos que estaba sucediendo, pero también la defensa del trabajo de cada uno de los muchachos 400. Todo esto lo tuvimos que vivir. Por eso Cristóbal López dice que pide disculpas a los trabajadores. De alguna manera exagera, quizás en términos de disculpas, porque él es una víctima. En tanto víctima tenía que funcionar como tal, lo obligaban a vender, a Terranova, a Rosner, al que fuera, al que fuera asociado a los intereses de ellos. ¿Usted cree que es casualidad que venía a comprar esta empresa alguien que trabajó 10 años para Macri y 10 años para Mañeto? Además, no sé si vos fuiste testigo, pero era tenebroso todo porque yo trabajaba en Radio 10, trabajaba y trabajo y aquí, y había allanamientos sorpresivos. Llegaban de distintos lugares, la AFIP, a buscar libros, a secuestrar documentación. Llegaban, repito, tanto en el canal aquí, en Fit Roy, porque estábamos allá, y también en Uriarte, Nicaragua. Y también nos quedábamos sin obra social, paralelamente, y había mujeres que estaban por padrir, y sin embargo, era tanta la presión, tanta la persecución, que como decís vos, el tema de que Cristóbal López diga lo que dijo, fue porque muchos la pasamos mal, casi todos la pasamos mal, pero sostuvimos esto. Estamos esperando el veredicto en instantes. El punto de partida fue una denuncia en el diario La Nación, del periodista El Conad Amor, en realidad, de La Nación, con datos entregados por un tal Messikowski de la AFIP. Con esa carpeta, inventaron que había 8.000 millones. La causa es bastante simple. La verdad es que sería muy sorprendente un fallo en el que le encuentren la vuelta para hallar los culpables, porque 8.000 millones de pesos era lo que supuestamente habían retenido de una manera indebida. Pero esos 8.000 millones de pesos, que ni por asomo eran tanto, eran el fruto supuesto de un dinero que retenían y no le pagaban inmediatamente cuando usted echaba nafta en oil y combustibles. Y esto nunca fue así. No había tal retención, Darío. No existía esa posibilidad. A mí me parece que es tan claro el asunto. Más allá del origen, lo que apuntaban era que con ese dinero que se ahorraban compraban otros bienes. Y eran medios de comunicación. Ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué, teóricamente, con ese dinero se compraban medios? Y esto es lo que le molestó. Recuerdo, y lo dijo hoy Fabián de Sousa, que a él le llamó curiosidad un tuit que puso antes de la nota de marzo de 2016, donde está la denuncia que después no ratificó claramente en el tribunal oral, que ahora esperamos el veredicto. Dijo, voy a escribir una nota que va a hacer quebrar al grupo oil. A ver, o algo así, lo voy a hacer quebrar, dijo el periodista. La verdad, nunca yo me hubiese imaginado que un periodista puede decir eso, que él va a hacer quebrar. No, la justicia... Es el entusiasmo que le habían dado quienes estaban en la FIPE en ese momento. Correcto. Dale con esto que terminamos con esta gente. ¿Y por qué querían terminar con esta gente? Porque los acusan de viejas amistades con el kirchnerismo, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Y este era el principal motivo de ahí, la razón fundamental de toda la persecución que ha sufrido Cristóbal López, que debe estar tranquilamente en el podio de los más hostigados hombres de la República Argentina, hombres y mujeres, quiero decir, de lo que ha vivido Cristóbal López, de veras que nadie podría sostenerlo. Hasta ahora, el día que hablaban de los dólares termosellados, esa mentira estrafalaria, brutal, animal de Clarín sobre unos dólares que eran papeles del juego El Estanciero, en la etapa donde anunciaban que una mujer había desaparecido y daban a entender que podía haber habido un crimen por esos dólares que no existían, estaba Cristóbal López. Entonces estaba el nombre de Cristóbal López y al lado el de la señora desaparecida, espero no recordar mal, Mariana, López. López, López. Era una actitud periodística tan aviesa para confundir tanto a la gente. Es decir, esto ocurrió, ¿cuánto hace? En septiembre. Hace un poquito tiempo había algo... Sí, fue antes de las PASO, la nota de los termosellados. Previo a las elecciones, claro, era para utilizarla. Y después, por supuesto, siguieron con muchas otras notas sobre este tema. Bueno, no damos más, por supuesto, en cuanto a la expectativa que esto nos genera, cosa natural, imaginamos también cómo están todos los actores, de un lado y de otro, los medios periodísticos que lanzaron a Morales Solá, al Conadamón, a TN, a motivar a los jueces. A ver si escuchamos ahora. No. No tenemos. Todavía. A ver. Bueno, ahí está el Tribunal Oral Federal 3. ¿Están ahora? Sí, en este momento están ahí. Se escuchó buenas tardes, con lo cual ya teóricamente está constituido, jurídicamente se llama así, y se procede inmediatamente a la lectura. Hay que ver quién lo va a leer, si alguno de los tres jueces, o eventualmente el secretario del tribunal, que es lo que se estila. O esa secretaria abajo de la izquierda. O sea, puede ser que sea mujer, no estoy al tanto de él, pero puede ser, sí. Podría ser. A ver, porque me parece la que está más decidida a que va a tener que hablar en algún momento. No, se fue. Recordemos, Víctor Lugo, recordemos, la expectativa es acusación fiscal, cuatro años y otros meses para Ricardo Echegaray, cuatro años y seis meses para Fabián de Sousa y para Cristóbal López, y del otro lado las defensas, pidieron la absolución. El delito de administración o fraude al Estado tiene una pena de dos a seis años de prisión, por lo que el fiscal García Lorre opuso una pena intermedia en la acusación. Otro de los temas era con que había un plan de pagos. Totalmente. Que se estaba dando. El artículo 32. A mí una vez en el año 90 y algo me robó un contador mucho dinero y tuve que hacer una moratoria. Correcto. 45 meses para pagar la deuda. 48 deberían ser o 45, porque son cuatro años, es por años. 48 meses. Puede ser, 48 sí, era un número así, muy pero muy grande. Bueno, esos planes de pagos se dan permanentemente porque la AFIP lo que quería era cobrarme un dinero que ese contador había estafado y no había puesto, no había pagado, habiéndole yo pagado a él. Y entonces me daba la facilidad y esa facilidad me permitió continuar como a tanto. Yo creo que son, en algún momento de los préstamos que se daban aparecían personas muy conocidas, por otra parte. 2.000 en ese momento, 2.000 personas. 2.000 prestas, ¿cómo se dice? Plazos. Plazos o acuerdos. Acuerdos de plazos que se daban para pagar. Viene Abad y termina con esos plazos para poder decir que había una deuda exigible. Los corta. Que llegaba a... Sí, corta el proceso. Corta lo que ya se estaba pagando y dice, no, no, no. Manda a los equipos, grupo de tareas, a investigar y a perseguir y empieza a traer documentación en forma ilegal, porque cuando fueron a declarar el juicio oral, ninguno de los 38 testigos aportó absolutamente nada de cómo había sido el origen de buscar por todos los papeles de las empresas de Fabián de Sousa y Cristóbal López, en este caso hoy combustibles. Y hay una pericia de la Corte que desconoció el periodista estrella denunciante Alconadamón, que obviamente se le hizo saber. Ahí está, ¿verdad? Por Roborei se encuentran presentes las partes indispensables para reanudar la audiencia. Muy amable. Bueno, tras haber deliberado, el tribunal emite el siguiente veredicto. Paso a leer. La Ciudad de Buenos Aires, a los 16 días del mes de diciembre de 2021, reunidos los señores jueces del Tribunal Oral en la Criminal Federal Número 3, doctores Fernando Machado Pelloni, en calidad de presidente, y Javier Feliciano Ríos y Andrés Fabián Basos como vocales, asistidos por el señor secretario, doctor Tomás Anderson, con el objeto de dictar sentencia en la causa número 49-43 de 2016, seguida a Ricardo Daniel Chegaray, argentino, titular del DNI 17.478.633, nacido el 27 de enero de 1966, en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, hijo de Juan Luis y Carmela Munafro, casado, abogado, con domicilio en la calle de Echeverría, 1.200, barrio del Talar del Lago, unidad funcional, etc., general Pacheco, provincia de Buenos Aires, asistido por los defensores Martín Arias Duval, León Carlos Arlañán y Luis Alberto Glovis. Carlos Fabián de Souza, argentino, titular del DNI 18.533.636, nacido el 7 de diciembre de 1967, en la localidad de Comodoro de Rivadavia, provincia de Chubut, Hijo de Carlos Clara y María del Carmen Sonsona, y goceado, contador público y empresario, con domicilio en la calle Juana Manso, de esta ciudad, ejerciendo su defensa, Carlos Alberto Veraldi, Áren, Rubén, Yernoboy, Fabián Duvá y Lucía Española, y Cristóbal Manuel López, argentino, titular del DNI 12.041.648, nacido el 27 de octubre de 1956, en la localidad de San Martín, provincia de González. Hijo de Cristóbal y José Español López, divorciado, con estudios secundarios completos, empresario, con domicilio en Machaca Buenas, etc. de esta ciudad, con la asistencia letrada de los defensores Javier Lertora, Juan Pablo de Feo, Federico Ramírez y Alberto António Pota, en las que intervinieron en representación del Ministerio Público Fiscal y las señoras fiscales generales, Juan Patricio García Lorrio y Diego Velasco, y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la doctora Silvina Torres y los doctores, Alejandro Daniel Carrió, Maximiliano César Reusi, Federico Facundo Miguel Machesich y Fabricio Lanzi López. Luego de haber transitado 81 jornadas, completando aproximadamente 280 horas de audiencia, habiendo escuchado a 42 testigos y convocado a 8 peritos, en base a las conclusiones a las que se arribó en el acuerdo, cuyos fundamentos se darán a conocer el 17 de marzo de 2022, a las 16 horas, a través de la plataforma Lexien, que a los encartados personalmente por Secretaría, el Tribunal resuelve. 1. Condenar a Ricardo Daniel Echegaray, las demás condiciones personales sobrantes en el exorio, a las penas de 4 años y 8 meses de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, con más las accesorias legales, y el pago de las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta, agravado por haber sido un perjuicio en la inscripción pública, artículos 12, 29.3, 45, 174.5, y en fin, en función del artículo 173, inciso séptimo del Código Penal, y 403, 530 y 531 del Código Cursal Penal de la Nación. Segundo, absolver, por mayoría, a Carlos Fabián de Sousa, de las demás condiciones personales sobrantes en el exorio, en orden al hecho por el que fuera formalmente acusado, sin costas, artículo 530 del Código Cursal Penal de la Nación. Tercero, absolver, por mayoría, a Cristóbal Manuel López, de las demás condiciones personales sobrantes en el exorio, en orden al hecho por el que fue formalmente acusado, sin costas, artículo 530 del Código Cursal Penal de la Nación. Cuarto, no hacer lugar, por mayoría, al pedido de reparación integral del daño, subsistente en relación con Ricardo Daniel Echegaray, atento a lo dispuesto precedentemente, ante la falta de determinación en la formulación del Ministerio Público Fiscal, en la oportunidad del artículo 393 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, levantar las medidas cautelares dictadas respecto de Carlos Fabián de Sousa y Cristóbal Manuel López, como así también de todas las personas jurídicas en las que tienen participación, artículo 402 del Código Procesal Penal de la Nación. Sexto, imponer las costas concedentes a la acción civil tramitada en autos a la Administración Federal de Ingresos Públicos, artículo 94, Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, comunicar este pronunciamiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, en el marco de la causa 242 de 2016, a sus efectos. octavo, disponer de la documentación reservada en Secretaría conforme expuesto en el considerando respectivo. Regístrese y comuníquese. Fecho, archívese. Germados, Fernando Machado Perioni, juez de Cámara, Javier Fensel. Para esta casa, para esta casa, para estos profesionales, para todos nuestros compañeros, esta es una gran noticia. De todas maneras, uno ha padecido mucho como testigo de los padecimientos de Fabián de Sousa y Cristóbal López, en la cárcel, en la humillación que esto significa y en la injusticia que esto conllevaba. Pero hay un alivio muy grande, que nos recorre a todos en estos momentos, al señor que está detrás de la Cámara, Claudio Di Cuño, a cada uno de nosotros, Darío, Lautaro, y a cada uno de los profesionales. Absueltos, Cristóbal López y Fabián de Sousa. Absueltos, fallo dividido. Es extraordinariamente interesante revisar, cuando llegue marzo, cuál es el fundamento del juez que dijo lo contrario. Porque podemos mostrarle de nuevo lo que fue la declaración del hombre que acusó a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, a Alconada Mori. Y cuando usted ve eso como juez, ¿de qué manera puede votar en contra de Fabián de Sousa y de Cristóbal López? Es tal la presión mediática que no todos lo pueden resistir, pero hubo dos jueces que sí, que se ajustaron a la ley y que han determinado la absolución que comenta ahora el doctor Darío Villarruel de este señor, Cristóbal López, y pongamos en pantalla al otro señor que tanto ha padecido en esta historia, Fabián de Sousa. Son los momentos que uno dice que no perdió el tiempo en estudiar Derecho por haber visto todo el juicio, dos años y medio, porque las injusticias te duelen. Porque estas dos personas, más allá del cargo que tienen, estuvieron dos años presos. ¿Y quién se los devuelve? ¿Quién le paga esos dos años presos? Donde no podían ver a la familia, donde los denigraban, los tigaban, los grabaron, los filmaron, estando detenidos, los grabaron y los filmaron, persiguieron a sus familias, y ahora tenemos lo que en un juicio justo pasa, absolución. Habría que ver todas las audiencias para saber que los que estamos acá y pusimos la cara, decimos lo que honestamente sabemos de Derecho, no decimos otra cosa. Nicolás Munafo, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, a la espera, estamos aquí en el Centro Porteño, a la espera decía entonces de la palabra de Fabián de Sousa y de Cristóbal López, tras conocerse afortunadamente este fallo, en el cual, bueno, los absuelven, me sumo a lo que usted decía tras el fallo de todo lo que hemos pasado los trabajadores, y veremos qué dice entonces Fabián de Sousa aquí en el Centro Porteño. Imaginamos a Gabriel Morín, a quien lo presente y a quien ha seguido la causa durante estos más de dos años, una satisfacción y algo que él había dicho esta mañana. Sí, básicamente, el resumen que hace el juez Machado Peloni cuando presenta lo que iba a ser la decisión del tribunal, es básicamente lo que ocurrió, se escucharon 50 testigos, incluyendo un cuerpo pericial que instruyó una pericia por orden del tribunal, precisamente respecto a hoy combustibles y respecto a la situación en la cual estaba la deuda por impuesto a la transferencia de combustibles con los planes regularizados y precisamente el otorgamiento de esos planes que en el eje de este juicio culmina con la absolución de los empresarios por el lado de los combustibles. Quedará, entiendo yo, también por definir y por analizar los fundamentos que se presenten en marzo respecto a por qué se lo consideró culpable a Ricardo Echegaray, cuya titularidad de la AFIP parece ser, digamos, la consecuencia de haber aprobado finalmente con su firma y tras que intervinieran múltiples funcionarios que hoy no están acusados formalmente respecto a la situación de haber aprobado esos planes de pago o que se dieron esos planes de pago en 1.648 casos en idénticas situaciones a los de hoy combustibles. Un fallo que tiene a primera impresión extraño por esta diferencia que hace entre algunos de los implicados y también porque en algún punto rescata casi la totalidad de los planteos de las defensas sobre la no necesidad de una reparación integral como pedía la Fiscalía y no hacer lugar a todo ese tipo de cuentas. Vamos a volver a Gabriel Morini y Nicolás Munafó. Estamos esperando que aparezcan Fabián de Sousa y Cristóbal López naturalmente están saliendo del impacto. Los imagino abrazados por sus familias. Imagino el llanto de quienes tanto han sufrido. La esposa de Fabián de Sousa es una amiga entrañable con la que trabajé 5 años Julieta Camaño y fui testigo de lo que sufrió ellas, hijos. Tremendo lo que pasa cuando hay una injusticia. En cada ocasión que íbamos a Ezeiza Darío y veíamos otros casos de tremendas injusticias también pero que ahora no es del momento analizar. Cristóbal López y Fabián de Sousa han sido absueltos y hay mucho para revisar. ¿Quién devuelve como dijo Darío dos años de cárcel, de humillación, de títulos de la verdadera mafia de este país, del diario Clarín y del diario La Nación? ¿Quién les devuelve ese tiempo? ¿Qué hacemos con Ercolini? Una vergüenza, un cachafaz de la justicia. ¿Qué hacemos con Policita? Darío, por favor, a ver, esta gente tendrá que dar alguna explicación en su momento o esperarán agazapados que haya una instancia en la que puedan cambiar lo que no hay manera de cambiar. cuando usted se pregunta ¿pero de qué manera los acusaron? Le voy a presentar una vez más en este canal, usted lo ha visto varias veces, pero le voy a presentar una vez más al denunciante, al Conad Amón, el periodista de La Nación, que ahora andaba por todos los canales, hasta por TN, porque La Nación no podía hablar mucho del espionaje al que había sido sometido Macri, al Conad Amón quería decir yo no soy macrista, a mí Macri me espiaba, pero no podía decir en La Nación más, y tuvo que ir a decirlo en TN, todos jugando mancomunadamente la nota de ayer de Morales Solá, una vergüenza periodística tan grande, porque usaba como argumento lo que ahora usted va a ver, está desmentido por el propio Al Conad Amón cuando fue a la justicia, díganos si puede haber alguna sorpresa ahora que estamos saliendo un poco de la emoción contenida que hemos tenido durante todo este tiempo, si se podía acusar a estos dos hombres cuando usted ve esto de Al Conad Amón, cuando hizo referencia a los 8 mil millones de pesos, ¿sabe a qué periodos fiscales corresponde en dicha deuda? Surge de los balances, surgía que el volumen total de dinero era de, no me acuerdo las cifras que estaba volcada allí en el artículo periodístico. ¿Usted tomó conocimiento posteriormente de que hubo una pericia que se realizó en esta causa donde justamente desmiente esa información? No. la pregunta sería si conoce o chupo de la existencia de la pericia oficial dispuesta por este tribunal respecto del contribuyente o el combustible y todo lo atinente a periodos fiscales del juicio. La deuda que usted menciona aquí sobre 8 mil millones de pesos, ¿sabe si era deuda exigible? ¿A qué momento? A marzo del 2016 cuando usted hizo el artículo. No lo sé. En sus artículos usted hace referencia a que el combustible vendía sus productos al público aparentemente por lo que surgiría de ahí. ¿Es así? Ahí tiene un ejemplo de un error que cometí. Ahora, usted ha visto a este señor. Publicó innumerables notas a partir de una mentira dicha hace ya años que recogió ayer Morales Solá. De verdad lo único que a uno lo llevaba a pensar a discutir con Darío a vos te parece Darío dice son jueces técnicos no hay una afiliación política determinada claro no hay los andadores de los pasillos saben que había un juez bueno mire que casualidad que era sospechable de pertenecer al establishment pero había dos jueces los que fallaron de la manera que lo hicieron que son jueces técnicos pero cuando uno ve esto cuando usted acaba de verlo usted en su casa tranquilo ¿cómo podían meter presas estas dos personas dos años y cómo podían ahora pretender que los acusaran como querían Clarín y Nación no quiero ni pensar los títulos de mañana de la mafia de Mañeto y de los Aguir ¿cómo podían? después de lo que usted acaba este era el acusador este es el tipo que firmó la nota de los 8 mil millones de pesos el que puso en marcha junto con el diario de la Nación el andamiaje de mentiras del que nunca más se bajaron se subieron en una estación a un millón de kilómetros y pasaron todas las otras estaciones no se bajaron nunca más de las mentiras que decían nació mediático y continuó jurídico no olvidemos un nombre Julián Ercolini juez federal que fue el que ordenó la detención después que la causa había estado en el fuero penal económico y tanto una jueza como la cámara habían dicho que no había delito se movieron para pasarlo al fuero federal en el auge de la persecución y allí los detuvieron pero no se olvide que después hubo una cámara que los liberó Jorge Luis Ballesteros y Eduardo Fara ¿qué le pasó a Ballesteros? un juez de trayectoria no es más juez se tuvo que ir por la prisión por los juicios políticos Eduardo Fara lo trasladaron por suerte ahora volvió a un lugar donde nunca debió abandonar y no nos olvidemos de alguien Víctor Hugo quien determinó la prisión después que salieron es Gustavo Hornos quien visitaba a Mauricio Macri y dijo delante de sus pares que él es amigo de Macri y que tiene relaciones sociales el visitante de Mauricio Macri es quien nuevamente ordena la prisión el visitante de Mauricio Macri es una persona impresentable que acaba de perder la condición de presidente en casación Macri Macri es quien dice Cristóbal López empezó toda esta historia de persecución a través de Abad en la AFIP del Conad Amón en el diario de la nación y de todo el diario de la nación simplemente porque no quería hacerle caso a Macri no quería obedecer la indicación de Macri de atacar a Cristina Fernández de Kirchner ayúdame con este pensamiento el coautor del delito era Ricardo Echegaray que nunca estuvo detenido sin embargo los que eran partícipes necesarios porque eran dueños de medios estuvieron dos años detenidos aclaro que no tuvieron que estar detenidos ni Echegaray tuvo que haber sido detenido pero explícame esa jurídicamente el que hoy termina condenado habrá que ver los fundamentos y analizarlo nunca estuvo detenido los que terminan absueltos tuvieron dos años presos repito uno como abogado le corre frío por la espalda uno tiene alma de abogado defensor dos años en cana usted sabe lo que es estar en cana usted sabe lo que es estar preso cuando todos dicen sueltos que se pudran en la cárcel que vayan en cana no la cana es lo último es la última ratio si no pasa esto y cuando en otros fallos se dice que no haya juicio oral para evitar que terminen así entiéndalo cuando un tribunal oral dice para qué vamos a hacer un juicio dos años y medio si después puede pasar esto vos Víctor Hugo entendés lo que te estoy diciendo desde el punto de vista jurídico cuando se corta una causa antes del juicio oral y los medios dicen a Cristina la sobreseñero sin que haya juicio vamos a esperar otros juicios como este con estos papelones para que termine una absolución no hubo un tramo no hubo un tramo del juicio en el que Cristóbal López y Fabián de Sousa corrieran verdadero riesgo jurídico nunca no hubo vos fuiste testigo de muchísimas fui varias audiencias Gabriel Morini que está allí esperando Gabriel Morini iba permanentemente en ese momento estaba junto a quien les habla en la radio en las 7.50 y se iba los jueves todos los jueves todos los jueves ahora a estas dos personas les quiero contar ahora que fueran absueltos a las 4 de la mañana los despertaban en la prisión de Seiza los llevaban a un camión celular donde esperaban una hora y los traían a la alcaldía se dice alcaldía de Comodoro Pi y allí llegaban póngale a las 6 de la mañana y esperaban esposados hasta las 8 de la mañana que empezaba el juicio y después que terminaba el juicio tenían que esperar hasta las 6 de la tarde usted imagine toda esta humillación cada vez que tenían que venir a declarar cada jueves esto era lo que le pasaba a estas dos personas pienso en todos los presos políticos que en estos momentos se están mirando no quiero hacer relaciones pero vi a muchos de ellos cuando iba a visitar a Fabián de Sousa con quien tenía una relación más directa porque Fabián es quien está cerca de nosotros en el canal ahí conocí volví a encontrar porque lo había visto una vez a Cristóbal López y ahí vi muchos presos políticos que en estos momentos deben estar llorando deben estar sintiendo un impacto muy fuerte porque la reparación de esta injusticia de esta brutalidad impulsada por medios lo fer por donde lo mire medios de comunicación Ercolini que vergüenza que vergüenza es Ercolini que vergüenza en lo humano que personaje tan nefasto y Policita no dijiste nada de Policita el fiscal que armó la matriz de corrupción que teóricamente eran responsables quienes fueron absueltos por la justicia usted está en manos de personajes como Ercolini que a Mañeto ni siquiera lo llamó para declarar en la sangrienta causa de papel prensa no lo llamó a declarar no se animó Freiler terminó con su carrera de juez porque le exigía a Ercolini que lo trajera a declarar por lo menos póngalo adelante y pregúntele y Ercolini no quería no se animaba ¿qué se iba a animar? y Freiler perdió la condición de juez con una trampa descomunal del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia que ahora en un fallo de hoy se unen vamos es un escándalo lo que sucede en la Argentina me gustaría tener aquí esa fuerza que le pone Maximiliano Rusconi la ironía de Ubeira la grandeza del doctor Zaffaroni para poder completar lo que nosotros queremos decirle desde el conocimiento jurídico de Darío Villarruel y desde el aspecto humano que es el que a mí me golpea cuando yo me enteraba de dos personas que han hecho un recorrido en su vida que han tenido éxito que han conocido miel de la vida que de pronto eran convertidos en la nada presos por una causa absurda o quiere que le muestre de nuevo al denunciante no, le voy a mostrar a Abad avancemos Abad el hombre de la AFIP que estaba detrás de toda esta operación mafiosa cometida contra Fabián de Sousa y Cristóbal López este impuesto estaba excluido de la posibilidad de incluirlo dentro de planes de pago yo voy a objetar el segundo periodo vamos a dejarlo la reformulo y si sabe si durante su primer gestión a cargo de la AFIP o durante la gestión de Ricardo Chegaray estaba excluida la posibilidad de regularizar deuda por ITC no lo sabe mi pregunta básica es para no empezar a repetir sobre la situación fiscal de oil combustibles ¿va a contestar alguna pregunta o no? no entonces no va a contestar preguntas sobre oil combustibles no eso se llama testigo reticente no es falso testimonio pero el testigo reticente es el que no responde preguntas pero si vos tenés una denuncia y mandaste presas a dos personas si vos tenés la responsabilidad frente a la opinión pública de lo que están diciendo los diarios contra estas personas si cada noche que te vas a dormir tibio tranquilo una cena un tecito apagás el ventilador el velador mirás un poco más de televisión y te dormís tranquilo y tenés durante dos años durmiendo en el cuartucho imaginable de una cárcel a dos personas y vas ante la justicia por lo menos tenés el punto honor tenés la calidad humana de decir por qué esas personas están presas según tu punto de vista afirmate en la denuncia afirmate en lo que has hecho tenés honor como hombre aunque sea porque de otra manera esto es muy injusto vamos a tranquilizarnos porque cada vez me da más angustia lo que ha sucedido porque ahora viene la indignación de lo sobrellevado de lo padecido Morales Solá ayer lo que escribió sabiendo que Alconada Mont había desmentido lo que él mismo había dicho que no sabía que no era verdad que ahí se equivocó en eso estuve equivocado en eso me informaron mal escribió una nota con los argumentos que había puesto en la primera nota del 2016 Alconada Mont ayer lo hizo para presionar a los jueces porque es en lo único que ellos creen en la extorsión mediática con la que han condenado a tanta gente Víctor Hugo la presión mediática y ahora deberán poner la cara estos periodistas me acuerdo que un periodista dijo cuando fueron liberados en la primera instancia Fabián de Sousa y Cristóbal López que había una conmoción nacional en la opinión pública y acuérdese que Macri dijo no nos olvidemos cuando recuperaron la libertad que esto no era lo arreglado esto lo digo porque hay una causa que se llama Mesa Judicial donde Macri Abad un montón de funcionarios de la AFIP están siendo investigados por María Servini y esta causa va a ser agregada inmediatamente por Carlos Beraldi en ese expediente para que vean esas maniobras porque repito a ver yo tengo una doble responsabilidad Víctor Hugo porque soy periodista y soy abogado y yo no hablo para quedar bien con la gente y uno podría pensar que uno hablaba porque era abogado y trabajaba en este medio yo cuando pasó lo que pasó no conocía a Fabián de Sousa ni a Cristóbal López pero siempre supe del comienzo que fue una maniobra porque no había delito jurídicamente tiene que haber un delito para meter preso a alguien a mí me habían echado supuestamente yo no sabía que no eran ellos uno creía que la operación Rosner tenía algún sentido y por suerte en la radio 750 donde tengo mis programas cuando fueron presos lo recuerdo también con emoción mi opinión era que era un disparate que era una barbaridad y la seguía sosteniendo pese a que en el fondo podía estar molesto con que me hubieran echado y recuerdo perfectamente la familia de cada uno de ellos llamando emocionados porque en aquel momento todo el mundo les pegaba a mansalva por esa indicación mediática de agenda que se estaba marcando así que también como dice Darío vos no los conocías y a mí me habían echado estamos un poco salvados de esto quiere decir algo Lautaro adelante lo que decía Darío recién Mauricio Macri dijo no es lo que habíamos acordado cuando libraron a Cristóbal López y a Fabián de Sousa en el programa de Mariana Fabiani no nos podemos olvidar tampoco de Cuccioli que fue quien reemplazó a Abad en la FIP o a la propia Elisa Carrió que en alguna oportunidad cuando fuimos a Lana Aren nos dijo a todos que éramos unos delincuentes y festejó la prisión de Fabián de Sousa y Cristóbal López y también Víctor Hugo en cada una de las marchas que nos tocó ir a cubrir que nos han maltratado que nos han dicho ladrones y todo tiene que ver con esto con la construcción mediática con la construcción que hizo los medios que hicieron los medios de comunicación con la justicia en mil oportunidades nos han dicho ladrones y en cada una de esas marchas nosotros nos tuvimos que bancar y en muchas oportunidades les decíamos hay una pericia de la Corte Suprema que desmiente a la FIP que no hay deuda exigible y que el monto no es de 8 mil millones bueno, la gente no lo sabía y nos trataba de ladrones ¿Te acordás cuando Carrió? Te apuntaba era vos, ¿no? Sí Juan Murafó No, a mí en el Instituto de Ana Aren que nos decían que éramos todos unos delincuentes les digo a sus cinco años Ustedes son todos unos delincuentes no la tenemos a Carrió diciendo todos ustedes son unos unos delincuentes porque mire las horas de indignación que tenemos aquí de verdad porque ha sido terrible la vida de los empleados estos dos hombres estaban robando la empresa ahora absueltos les robaban la empresa y quedaban a la deriva alguno podría salvar algún trabajo pero a la deriva cada uno de los empleados 400 trabajamos aquí y hay quienes son personal más privilegiado que gana mucho más dinero o que tiene mejores posibilidades de instalarse en otro lado pero muchísima gente quedaba pedaleando en el aire y esa gente estaba sufriendo mucho por los cercolini policita y hornos por esa gente de cuarta creo que el alivio que uno siente es muy particular pero cuando uno lo ve al Conadamont y sabe lo que ha hecho el diario de la Nación esta historia hasta ayer no tuvieron el decoro siquiera de esperar el fallo tranquilos nosotros dijimos lo que teníamos que decir ahora esperemos no siempre la presión el hostigamiento Morales Solá es una firma ha tirado por la borda todo Morales Solá pobre Juaco ha hecho cualquier cosa con lo que fue como periodista más allá de que usted diga de derecha pero hay una calidad literaria hay un valor periodístico todo se fue por la borda con mucho de los últimos gestos periodísticos que ha tenido en los últimos años pero el de ayer el de operar de esa manera tan directamente que cualquiera se daba cuenta porque confían en eso más toda la operación armada por TN por Clarín por Magneto y por todo pensando que siempre van a poder con los jueces por suerte no siempre es así y lo que decíamos recién Víctor Hugo la cantidad de veces que nos maltrataron en una marcha por lo que han escrito y también por lo que han dicho vos pedías a Elisa Carrió la recordamos ¿Qué se hace frente a eso? porque esto creo que todavía estaban en la cárcel Cristóbal López y Fabián de Sousa Sí, a continuación en ese mismo informe Elisa Carrió festeja la prisión de Cristóbal López y Fabián de Sousa ¿Lo tenés ahí? Era a continuación y dice que están presos ¿Qué apuro había en quitarlo? Volvamos veámoslo todo de nuevo hasta que llegue a ese momento porque piense usted estas dos personas estaban presas y esta mujer con su desfachatez estaba tratando los delincuentes golpeándolos todavía más lo hacía así como para que fuera más dura la aseveración ¿Lo podemos ver otra vez? parte de la delincuencia argentina C5 le digo a C5 que ustedes son unos delincuentes que no son los que quería comprar Petrobras que es el interno que está preso que está preso y de Sousa también está preso y a todos los que dicen mentiras muchos de los pocos deciden yo los pido así y ustedes no pueden mirar ¿A quién puede mirar Carrió? mentirosa serial insultadora profesional jugadora del establishment alcahueta de Clarín personal de Clarín ¿Qué puede decir de nadie? y señalar así a dos personas que estaban injustamente presas con ese desparpajo con ese desprecio con esa inhumanidad ¿Cómo puede haber ocurrido todo esto? es tremendo porque el daño en algún aspecto económicamente podrán repararlo no sé qué chance tienen le va muy bien a C5N pero no sé no entiendo nada de petróleo no sé cómo habrán dejado oil company que se le querían robar y Macri ayudó a robarla creo que con YPF exactamente una parte le precio vil la sacaron por poquita plata valía como 400 millones y juntaron pero eso se lo tendrán que devolver va de suyo pero tema humano los dos años y los hijos porque cuando haces algo y te toca la cárcel pero cuando no hijos nietos esposa los amigos los que te gozan por supuesto los que quedan por el camino los mediocres los envidiosos ¿cómo habrán disfrutado de todo esto? los que operan los que roban Añeto Los Aguier ¿cómo se valieron de esto? los que lo usan políticamente Pervigracia Carrió ¿cuánto jugo le sacaron? es demasiado para decirlo todos juntos por suerte vamos por partes lo que te marca es haber estado preso porque de haber actuado como corresponde más allá que era un invento nunca Fabián de Sousa y Cristóbal López hubiesen estado detenidos como nunca lo estuvo Ricardo Echegaray y la lectura era distinta te querían instalar y vender que estaban presos porque eran delincuentes y esto es lo grave y repito yo he ido a las cárceles he tenido clientes y la verdad lo sabe Fabián lo sabe Cristóbal de eso no se vuelve por más que pase el tiempo a eso le va a costar superarlo más allá que las empresas funcionen que económicamente se vuelva a estar bien me parece Víctor Hugo que el dolor de haber estado detenido injustamente no tiene vuelta atrás va a haber una conferencia de prensa de Fabián de Sousa en minutos en cuántos minutos le pregunto a Federico Ferro en menos de 10 minutos va a estar bueno coincide con el programa del gato de Gustavo Silvestre no va a hablar Cristóbal López que es más emocional posiblemente no sé debe estar Víctor Hugo una pregunta vos prologaste un libro y lo traigo a congación porque fue como un adelanto se llamaba injusticia mediática cuando el periodismo quiere ser juez porque ahora va a quedar una sensación de una condena mediática y una absolución jurídica y cómo enarbolamos esa situación no es la primera vez la justicia te dice que sos inocente y por lo que hicieron los medios la Nación Clarín que lo instalaron que dijeron que eran delincuentes cómo hace para el ciudadano común el tipo que ve tele que le dijeron eso todos los días uno bien envenenado por ellos además no han tenido como tantas personas públicas sus dificultades también que nunca se mencionan porque es como que vos incentivás estimulás la primera vez hace cuarenta y pico de años que tuve un inconveniente callejero con alguna hinchas de fútbol en aquel momento cuando volví el jefe del informativo dijo no digas nada no invites a que pase de nuevo y aprendí para siempre en general creo que el 95% de las cosas que uno se ha tenido que tragar no las puse en estado público justamente por eso bueno cuando Cristóbal López salió es increíble lo que le ha pasado a esta gente cuando Cristóbal López salió la primera vez habló 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 con una energía que me acuerdo que muchos le criticaron pero dijo su verdad a mí me pareció fabuloso lo que dijo aquella vez por ahí el gato lo pasa de nuevo y eso fue lo que usó un juez Eduardo Rigi Eduardo Rigi que podría explicar historias de pedraza y demás ¿no? es ese si exactamente es ese bueno ese Rigi lo manda pide que vaya a la cárcel lo manda preso directamente lo manda preso porque dice que le faltó el respeto al poder judicial es decir un hombre que salía de vivir todo lo que estaba viviendo Cristóbal López sale queda libre y sale y dice los jueces esto me tuvieron secuestrado me tuvieron secuestrado esta fue la expresión lo mandaron preso de nuevo esto pasa en la Argentina del poder real del que siempre hablamos nosotros en una columna que hoy Anabella Sánchez y Julián Capazo prepararon y que estaba no saben que material teníamos pero para mañana lo que tenés para mañana yo mañana ya no estoy por primera vez me voy a tomar una licencia porque este ha sido un año de COVID entonces los médicos y todo el mundo la familia te insiste tanto tenés que parar un poco la máquina y me toca hacerlo desde mañana que va a estar alguien que como siempre digo admiro mucho que es Julián Guarino a cargo del programa desde marzo de 2016 hasta el 2021 la tortura para Fabián de Sousa y Cristóbal López por suerte termina en una absolución que seguramente en el fallo dice que la formación del sumario no afecta ni el buen nombre y el honor del que gozaren es una fórmula que se pone al final como hacemos para después de la batalla que le dieron los medios puedan recuperar ese honor porque decía Fabián de Sousa que él quería demostrar a su mujer a sus hijos a su familia que él no era un delincuente y lo pudo demostrar pero lamentablemente lo tuvieron dos años y lo digo así aunque sea abogado perdóneme en cana injustamente en cana esto hizo el gobierno de Mauricio Macri no se lo olvide porque va a haber otros casos más vamos a mostrar el lugar donde va a ser la conferencia de prensa podemos tomar allí el lugar donde está Nicolás Munafó donde estaba con Gabriel Morini está seguramente con él Morini ha sido un gran seguidor de toda esta historia la conoce de pe a pa como nadie y se viene la conferencia de prensa podemos mostrar el lugar ya estuvimos allí ahí va gracias Federico bueno este es el ámbito donde va a desarrollarse la conferencia de prensa de Fabián de Sousa que se animaba ya a una conferencia de prensa es decir las preguntas que correspondan de los periodistas alguno me parece que no está ya se fueron algunos vamos a contar el recorrido de esto en marzo se leen los fundamentos y después ahí el fiscal seguramente va a insistir y va a apelar la parte de Fabián de Sousa y Cristóbal López y respecto de Ricardo Echegaray él va a apelar su condena con lo cual esto irá a la sala uno de la cámara de casación que seguramente de acá a un tiempo prudencial yo pido disculpas porque no opinamos de lo de Echegaray a la medida en que así como nos hemos abocado a lo que tenía que ver con De Sousa y Cristóbal López pasé por alto no tenemos fundamentos lo de Ricardo Echegaray y entonces imposible opinar en este momento de lo que pasa con Ricardo Echegaray que fue condenado a cuatro años y ocho meses exactamente esto marca prisión eventualmente si esto queda firme marca prisión ah cuando quede firme cuando quede firme acá un par de años está entrando Fabián de Sousa ahí viene Fabián y enfrenta a los periodistas mirá que alivio ¿no? y a las ocho menos tres minutos a tres minutos de hacerse cargo de este tramo de la programación como siempre nuestro buque insignia Gustavo Silvestre Fabián de Sousa dice en C5N